Sí, bueno, muchas generaciones juntas en el equipo y eso es buena señal porque los más veteranos, como ya hicieron con nosotros, pues siguen enseñándonos el camino a los más jóvenes, luego los más jóvenes intentamos inculcarles esos valores a los que son todavía más jóvenes y a los que acaban de sacarse el carnet de conducir, pues aprendiendo muy rápido, yo creo que hay futuro y para largo en la selección también. Yo creo que los objetivos de este grupo siempre han sido muy ambiciosos y este año no va a ser diferente, está claro que en los Juegos Olímpicos es una competición muy difícil y más este año que han cambiado el formato, no tienes margen de error, hay que estar a tope desde el primer día, pero el objetivo siempre es estar ahí arriba y luchar por las medallas, luego la competición nos colocarán en el sitio donde merecemos.